¡Cochabambita para vos! El punto de partida fue en el parque Excombatientes y Melchor Pérez, donde un bus nos estaba esperando para llevarnos por el paseo. Teníamos que salir aproximadamente a las 8 y media de la mañana, pero como buenos bolivianos, algunos llegaron tarde y terminamos saliendo a las 9 de la mañana. La primera parada fue en Vinto. Llegamos a la bodega Marqués de la Viña, donde nos recibieron Evelín y Roberto, especialistas enólogos, quienes están a cargo de esta bodega. Evelín en realidad es la nieta del dueño original de la bodega y es quien ahora está a cargo de la misma. La bodega nació en el nombre de Coronilla. Tenemos ahí unas copias de los registros del año 58. Ya son muchos años. Marqués de la Viña se dedica a la elaboración de vinos desde el año 1950. Ya son tres generaciones de la familia quienes han continuado con el legado de don Avelino Mérida, quien es el fundador de la bodega. Actualmente sus especialidades en vinos son el vino dulce, el vino blanco, vino seco, sidra, cabernet, tanat y su producto estrella que sería el vino bonarda. Sin embargo, el levita rosado es uno de los productos que tiene más ventas, esto debido a la gran aceptación que tiene entre la juventud. El proceso de fermentación debe durar aproximadamente siete días. Luego se lo deja macerando para que tome sabor y el color de la uva. Pero en total, todo el proceso para realizar un buen vino puede durar varios meses. Es un producto bien cuidado, no es como la Coca-Cola que se fabrica día a día a día. Siempre lo mismo con una receta. En el vino no hay receta. La cosecha se hace una vez al año de uva. Nosotros recibimos aquí febrero, marzo la uva. Luego se fermenta y luego cae decantación y está en su proceso de guarda. En este momento en la bodega no van a haber uva. No debería haber uva de vino en ningún lugar, por si acaso. Si hay uva, hasta recién saliendo uva al mercado. ¿La han visto? Es uva de comer. Es uva de vino. La uva de vino va a salir en febrero recién. Tiene que madurar muy bien. Tiene su temporada. Tiene su temporada. Por eso, si vienen de una bodega, no van a haber uva, no van a haber fermentaciones, pero sí van a haber cofinos y los van a probar. Les vamos a mostrar todo el proceso. Uno de los detalles muy importantes es que no se usa cualquier uva para hacer los vinos, sino específicamente la uva vinífera, que tiene una cáscara más gruesa y unas semillas un poco más grandes. El primer paso para la elaboración es pasar por la máquina despalilladora, que separa el grano de la uva del palito. El segundo paso es pasar por las prensas, donde se separa la piel y la semilla de la uva. Para el vino tinto, se utiliza el grano completo, o sea, la fruta completa, tanto la semilla como la piel, porque el alma del vino tinto, según nos dijeron, está en la piel de la uva. No así para el vino blanco, que necesita solo el jugo de la uva y no la cáscara. En el caso del vino rosado, se necesita un poco de jugo del vino tinto para dar un poco de color y además el jugo del vino blanco. Según aconseja Roberto, el vino es ideal para acompañar el pique macho o el chicharrón, por lo que Marqués de la Viña ahora se está enfocando en hacer vinos más secos, pasados por la barrica del roble francés, lo que da como resultado un vino con bastante madera y balanceados con un sabor a fruta. Luego de que Evelyn y Roberto nos explicaran el proceso que pasa la uva para poder obtener las diferentes variedades de vinos y el singani, pasamos a un área abierta, donde pudimos degustar primeramente un vino blanco seco. Y mientras Evelyn iba sirviendo el vino, Roberto nos estaba explicando los tres pasos a seguir cuando vas a catar un vino. Primero, se observa, para verificar que no se haya entrado nada a nuestra copa. Segundo, el olor. Acercas la copa y dejas que el olor prepara tu cerebro para lo que próximamente vas a consumir. Con el vino blanco se sentía un olorcito a piña bien rico. Y por último, el sabor. Tomas un pequeño sorbo del vino y lo dejas pasear un cacho por tu boca. Y luego ya tomas un sorbo más largo, degustando ya el sabor algo amargo que tenía esta variedad de vino. Mientras que Evelyn traía el próximo vino, estábamos probando un queso cortado en cuadritos que estaba servido en la mesa, unos grisines con un ligero toque de ajo y unos manís acaramelados para acompañar. Todo súper delicioso. Luego, siguiendo el mismo proceso para catar, probamos un vino tinto bonarda. El mismo que habíamos probado dentro de la bodega. Para que podamos apreciar el cambio de sabores que ocurría en cada paso que tenía el proceso de fermentación del vino. Este vino tenía un olor a frutos rojos y un sabor fuerte que quedaba de maravilla con el quesito. Después, nos sirvieron un vino rosado semidulce de la línea Evita con un cierto sabor frutal que acompañado de los manís acaramelados quedaba delicioso. Roberto también nos explicó que este vino rosado es como el punto neutro y que queda bien con todo tipo de carnes. Por último, probamos un vino blanco semidulce igualmente de la línea Evita para comparar el sabor que tenía con el seco. Este estaba elaborado con frutas de moscatel y es ideal para acompañar con el pescado. Pero la degustación no acaba ahí ya que también nos invitaron su Singani el Marqués que estaba elaborado con uvas de moscatel de Alejandría traídas desde La Paz pero que eran destiladas aquí en Cochabamba. Este tenía una intensa mezcla de aromas entre frutales y florales. Al finalizar la degustación nos entregaron unos llaveros de corcho súper bellos junto a sus tarjetas y nos invitaron a pasar a comprar algún producto que nos haya gustado a precio de bodega. Luego subimos nuevamente al bus y después de una pequeña espera de 5 minutos nos dirigimos a nuestra próxima parada que era Zipe Zipe. En un recorrido de una hora y un poco más finalmente llegamos a El Campanario en Zipe Zipe donde la gente del lugar tiene una leyenda sobre esta curiosa estructura. que cuenta que en 1909 el cura de la parroquia había adelantado la misa de ese día para las 11 de la mañana y para las 12 del mediodía cuando la misa estaba por terminar es cuando empezó el terremoto. Para esa época el santo patrono de Zipe Zipe era el Tata Santiago. Ahora lo que cuentan es que había una niña que fue la única que se quedó dentro y se escondió debajo del campanario que fue lo único que no se derrumbó durante el terremoto. Dicen que la niña podía ver a todos los santos salir de sus estatuas y pinturas y que salían corriendo de la parroquia. Entre ellos estaba el Tata Santiago que salió en su caballo a toda prisa. pero uno de ellos agarró a la niña y la protegió debajo del campanario por lo que desde esa fecha el santo patrono de Zipe Zipe es el señor de los milagros y se lo celebra el 24 de julio. Después de la explicación sobre la leyenda del campanario y el cómo es que se empezó a producir vino en Zipe Zipe nos dirigimos a almorzar alrededor de la una y media un poco más adentro de Zipe Zipe donde fuimos a comer un delicioso pan paku ya saben el patito con su ensalada de lechuga tomate y cebolla acompañado de un plátano frito y sus papitas. Todo estuvo muy delicioso también nos ofrecieron su locoto y un refresco de anís frío que venía perfecto para el clima caluroso de ese día. Para seguir conociendo esta ruta síguenos en nuestro canal de YouTube para la parte 2 de esta ruta.